Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jerusalén, oh Jerusalén, ciudad de millares de encantos, bella ciudad sin comparación, tu gloria me fascinó. Más en tu afán de prosperidad tuve el corazón, de mí tu Dios se olvidó. Oh Jerusalén, oh Jerusalén, anduve entre ti cual antorcha reveló su luz. Más tu corazón, por tu rebelión, no quiso aceptar mi amor. Por no ver mi paz delante de ti, al fin me clavaste en la cruz. Jerusalén, oh Jerusalén, yo tu creador soy Jesús. Cuando clamabas de corazón, tu llanto golpeaba mi alma. En tus momentos de humillación, manifesté mi bondad. Más en tus días de mocedad, llenos de placer, fui yo tu tranquilidad. Oh Jerusalén, oh Jerusalén, oh Jerusalén, anduve entre ti cual antorcha reveló su luz. Más tu corazón, por tu rebelión, no quiso aceptar mi amor. Por no ver mi paz delante de ti, al fin me clavaste en la cruz. Jerusalén, oh Jerusalén, oh Jerusalén, yo tu creador soy Jesús. Oh Jerusalén, oh Jerusalén, anduve entre ti cual antorcha reveló su luz. Mas tu corazón, por tu rebelión, no quiso aceptar mi amor. Por no ver mi paz delante de ti, al fin me clavaste en la cruz. Jerusalén, oh Jerusalén, y oh Jerusalén, yo tu creador soy Jesús.